Música Bienvenidos sean a Numismat, billetes y monedas. Hoy tenemos el billete con realidad aumentada de 10 francos suizos. En 2017, la Sociedad Internacional de Billetes de Banco eligió al billete de 10 francos suizos como el mejor del mundo. Música No fue fácil, pues competía en aquel año con el billete de 10 libras de Escocia y el billete de 10 dólares de Canadá. Música En efecto, este billete, donde predominan los tonos amarillos, es uno de los más hermosos del mundo. Música De manufactura híbrida, el papel y el polímero hacen de este ejemplar un hito en la notafilia. Música Todos sus motivos giran en torno al tiempo, el ritmo y la cadencia de nuestro mundo y el universo mismo. Música Música En el anverso, el globo terráqueo dividido en usos horarios y debajo, una de las redes ferroviarias suizas famosas por su puntualidad. Música Los detalles en macro son alucinantes. Miren eso. Música Música Las manos de un director de orquesta dictando el ritmo y la cadencia, y a su lado izquierdo, la cruz helvética en polímero. Música Música En la parte baja, la denominación y varios detalles de seguridad, hacen de este billete, uno de los más avanzados. Música El reverso no se queda atrás, mira todos estos detalles. Música Música Suiza y su fama en la relojería, hacen gala mostrando uno de sus mecanismos, además de un túnel de su red ferroviaria. Música El Banco Nacional de Suiza, ya ha ganado el premio al mejor billete del mundo en el 2016, con su billete de 50 francos suizos. Música A escala macro, es toda una obra de arte. Música Estos premios, no solo valoran la belleza de un billete, también toman en cuenta avances tecnológicos y de seguridad. Música Música Hasta inicios de 2018, han sido emitidos 3 billetes de la misma familia, 10, 20 y 50 francos suizos, y todos ellos incorporan realidad aumentada. Música Música Al usar luz ultravioleta, en el anverso de este billete, aparece una esfera sobre las manos del director. Música Usando la aplicación oficial del Banco Nacional de Suiza, podemos experimentar la realidad aumentada de este billete. Música Música Se ve increíble, y además de estos detalles lúdicos, la aplicación nos muestra sus diferentes características. Música De manera rápida, listemos cada una de ellas. Música Entre los billetes que incorporan realidad aumentada, encontramos también dos de los nuevos billetes rusos. Música Como podrás ver, el billete es muy avanzado tecnológicamente hablando. Música Considero que este ejemplar, es pieza obligada en cualquier colección, y se vende alrededor de 15 dólares o 300 pesos mexicanos en internet. Música Música El reverso también cuenta con realidad aumentada, mostrando el mecanismo de un reloj. Este efecto, es muy popular, y ha sido de los más aplaudidos entre la gente. Música Música Luce fantástico al mover la cámara. Música Fue justamente otorgado a este ejemplar. Música Música ¿Te gustaría ver el de 20 o de 50 francos? Coméntanos, ¿tú ya lo tienes o tienes algún otro con realidad aumentada? Música Definitivamente, uno de los billetes más hermosos que hemos tenido en este canal. Música Música Espero haya sido de tu agrado, y si deseas ver algo más a detalle, o algún billete o moneda en especial, házmelo saber en los comentarios. Música No olvides suscribirte y activar las notificaciones, para no perderte ninguno de los próximos trabajos. Música Si te gustó el contenido, compártelo, y regálame un me gusta o un comentario. Música Música Gracias por tu visita, y hasta la próxima. Música 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 Música